Tu Conecte con la Ciencia Por supuesto que es un honor ser parte del Sistema Nacional, porque de todos los científicos que hay en México, no todos pueden ingresar a este sistema debido a las exigencias. Entonces, aparte de la distinción, lo que más me preocupa es el compromiso y la responsabilidad que uno adquiere, porque para poderte mantener en el Sistema Nacional de Investigadores tienes que estar produciendo o publicando artículos de alta calidad para que los evaluadores te sigan poniendo la palomita. Es una disciplina tan apasionante que te deja beneficios tan satisfactorios que eso no hay una remuneración económica que los cubra. Es muy interesante y se siente uno una persona de mucha utilidad cuando está aportando algo a la sociedad, que no es dinero, pero es la resolución o al menos un granito de arena para resolver algún problema puntual. Hay que animarnos a hacer investigación para que el país tenga mejores investigadores y podamos subir en todos los niveles.